Bueno tío, dentro de... Me cago en todo lo cagable tío, en serio No me lo creo tío O sea, me tiro 10 episodios construyendo algo Bueno tío, me cago en el Minecraft Me cago en Notch Y en el... en Java Todo por decir Que el Free Fire me parece una puta basura ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Lo venimos anunciando doctor Este equipo se cae a pedazos Y Bucetich no hace nada Y el equipo no hace nada Y el francés no hace nada Y nadie hace nada ¿Qué pasa doctor? Menta al mundial, ¿a qué vamos doctor? ¿A qué vamos al mundial? Lo tenemos totalmente merecido Así de fácil Ahora sí viene el otro film ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué estás ronin? ¿Por qué estás ronin? Mi nombre es Jeff ¿Por qué estás ronin? ¿Por qué estás ronin? ¿Por qué estás ronin? ¡Macaco! ¡Macaco! ¡Ole o macaco! 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 ¡Hue puta! ¡Malparido! Plata o plomo ¡Yo tengo! ¡Yo tengo licencia! ¡Hue puta! ¡Haz! Hello, Motherfucker ¡Esto lo tengo que comentar yo! Si te quiere agarrar, cuerpo, nerdo, depravado, señora, tu hijo está abierto, bol. Tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, bol. La tocó, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó. La tocó, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó.